Fuentes de la Fiscalía General de la República confirmaron a Notimex que un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y Alonso Ancira, directivo de la empresa Altos Hornos de México, quien presuntamente fue detenido. El exfuncionario de Pemex y la empresa Altos Hornos de México recientemente fueron incluidos en la lista de personas bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La acción se realizó debido a que se identificó en el Sistema Financiero Nacional e Internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presume son derivados de actos de corrupción. La investigación que tiene a cargo la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales por el caso Odebrecht no es la única ocasión en que se vincula a Lozoya con probables actos de corrupción. El exfuncionario está presuntamente involucrado en el caso Panam Papers. Notimex.